Presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados e Inspeccionados del Estado de Olimpí. En su momento, hicimos este llamado con la finalidad de que los que forjaron este emporio industrial alternativo no petrolero estuvieran aquí al presidente. Porque ellos lo hicieron antes que nosotros. Nosotros simplemente continuamos manteniendo el operativo. Con unos dignos salarios, con un servicio social bien adaptado a la realidad que vivíamos en el Estado. Nosotros nos hemos olvidado de que este Estado no solamente mantiene a su población, sino que aquí están otros Estados que se ven beneficiados con esto y que están pagando con crece esta situación. Allí tenemos a Monaga, allí tenemos a Azucre, allí tenemos a Anzuategui, que están en la miseria producto de que ya nosotros no podemos ir a salir de vacaciones, por decir algo. Hacer turismo. Ya eso no lo podemos hacer. Aquellas personas que subsistían haciendo sus dulces, vendiendo sus muñecas, ya quebraron porque este régimen los acabó, los enterró y los hundió en la miseria. Desde acá, desde este momento, desde Guayana, quiero hacerle un llamado. Te lo vuelvo a pedir otra vez, Bachelet. ¿Cómo que se llama el nombre completo? Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, ¿hasta cuándo, vale? ¿Qué más pruebas necesitas tú para pronunciarte con respecto a la violación de derechos humanos? ¿Qué más necesitas, Bachelet? ¿Qué más necesita la Comisión Internacional de Derechos Humanos? ¿Qué más necesita la Corte Penal Internacional para pronunciarse? Si es que nos están matando, ustedes con estudios científicos, ustedes la ONU, han demostrado que una persona que perciba 1.90 centavos de dólares diario está en pobreza extrema. Si yo multiplico este 1.90 por 30 días, me da 57 dólares. Pero todavía estoy en la bendita pobreza extrema. Lo que quiere decir que todavía estoy sumergido. Pero yo me atrevería a decirle aquí, a emplazarlos a ustedes y que me diga quién de ustedes gana 57 dólares aquí, mensual. Nadie los gana. Entonces todos estamos hundidos en la miseria. Y no podemos hacernos la vista gorda con lo que está pasando ahí en Benalún. Porque no somos benalunistas. Vean lo que pasó en Alcázar. Llamados que hizo Henry Arias. Haciendo denuncias, arriesgando su vida. Pero que se joda Henry Arias. Y aquellos que están al lado de él. Ese es nuestro pensamiento. Nosotros no vemos. Henry llamó a que lo acompañaran a que no se destruyeran la línea 3 y 4 de Alcázar. Porque lo que venía era la total pobreza para los trabajadores alcacianos. Y nadie, nadie salió a apoyarlo. Porque fuimos egoístas las otras empresas básicas de Guayana. Ese problema es de Alcázar, que lo resuelva Alcázar. Eso no es así. Porque Alcázar no es solamente de los alcacianos. Alcázar pertenece a todos los venezolanos. Y todos tenemos que ser dolientes. Así mismo tiene que ocurrir con CBG Benalún. El aluminio que sacaron de Alcázar lo fundieron en Benalún. Y todos esos reales se los robaron. Porque si se robaron los 450 millones de dólares que mandaron para el fondo chino. Imagínense usted las 8200 toneladas que salieron de ahí, de esos conductores y las barras que contemplan una celda. Eso lo fundieron allí. ¿Quién lleva el control de eso? Nadie. Nadie lo lleva. ¿A dónde se van a llevar al de Benalún ahora? Y ahora al de Benalún. Ahí no están. Alguien dijo por allí. Creo que fue el chancelor que lo dijo. Cuando. Cuando ese trabajador estaba pasando la sierra por ese. Por esos conductores. Me estaban abriendo el pecho. A mí me estaban arrancando la cabeza, chancelor. Porque ¿dónde coño van a trabajar mis hijos, chicos? ¿Será que no tenemos la capacidad de visión de esta vaina? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos? Tenemos que verlo. Tenemos que multiplicar la información. Y esto es un plan, como lo dijo el compañero Soto. Esto está estratégicamente calculado. Y es eliminar a la clase trabajadora de Guayana. Para que nosotros dependamos de ellos. Y la prueba la hicieron. Nos dieron a su quita. Nos pusieron a trabajar. A unos trabajando en contingencia y a otros en su casa. Y pensaron que se la estaban dando de vivo. Y resulta que lo que le estaban dando era su quita. Y hoy están pagando con creces esa situación. Mi llamado es a que nos multipliquemos. A que la próxima semana vamos a estar nuevamente aquí en esta plaza, el monumento. Aquí vamos a concentrarnos. A multiplicarnos. A multiplicarnos. A luchar por Guayana. Todavía estamos a tiempo de detener ese genocidio industrial. El llamado es a Maduro. Maduro, tú puedes ordenar de inmediato, Maduro, que paren ese genocidio industrial. Y usted, señor fiscal general de la república, usted que conoce muy bien la ley, usted sabe que esto que yo estoy haciendo en este momento es una denuncia pública. Y usted tiene que tomarla de oficio. Usted tiene que ordenar de inmediato una investigación. Nombrar fiscales con competencia nacional. Que vengan a Guayana. Eso es lo que pide el pueblo de Guayana. Que vengan aquí. Que vengan para que vean lo que está ocurriendo. Demuestren que tienen capacidad. Nosotros nos tienen sumergidos, chicos. Vénganse. Vengan a Guayana. Y si ustedes no encuentran pruebas, entonces métanos presos, chicos. Estamos decididos esa vaina. Que Dios me lo bendiga. Nos vamos a multiplicar, compañero. Nos vamos.